El osito más famoso del mundo regresa con una tercera entrega. El medio The Hollywood Reporter informó que Paddington 3 se titulará Paddington en Perú. La película iniciará su rodaje en 2023 y tendrá como locaciones principales el Perú y Londres. Además, la producción estará a cargo de Estudio Canal y Hay Day Films. Si bien el director Paul King dirigió las dos primeras películas, ahora estará bajo la dirección de Dougal Wilson, conocido por haber dirigido comerciales y videos musicales. Sin embargo, en esta oportunidad hará su debut en la pantalla grande. Como gran admirador de las dos primeras películas, estoy muy emocionado de continuar la historia de Paddington. Es una gran responsabilidad, pero todos mis esfuerzos se centrarán en hacer una tercera película que honra el amor que tanta gente siente por este oso tan especial. Manifestó Dougal Wilson. Recordemos que Paddington es un personaje tomado de la literatura infantil británica, cuyo origen ficticio se remonta a los bosques de nuestro Perú, en donde vivía con sus tíos, Lucy y Pastuso. Sin embargo, un terremoto le arrebata a uno de sus familiares y se ve obligado a buscar una nueva vida en Londres. Al momento no se tienen muchos detalles sobre la trama, ni de los actores que formarán parte del elenco, pero desde ya es esperada por los fans de la saga en el Reino Unido y en el Perú. Gracias al escritor británico Michael Bond por escoger y basarse en el oso de anteojos, que es una especie en extinción en Perú, para que a través del carismático Paddington se conozca a nivel mundial la rica flora y fauna peruana y cómo debemos proteger nuestro medio ambiente.